Bien, y en el centro de Quito fueron detenidas tres personas, tres, tres personas, por aparentemente, aparentemente, utilizar a un bebé para esconder artículos robados. Estos sí que son unos hijos de bebé, con una criatura para esconder lo que roban. Oigan, no sean, aparte de ladrones, son unos mal nacidos, como diría el de la Rosa. Vámonos, vámonos, vámonos. En varios puntos del centro histórico considerados neurálgicos, los agentes de inteligencia trabajan de civil para seguir los pasos de personas que estarían delinquiendo. La acción permitió identificar a dos hombres y una mujer, quienes estarían inmersos, aparentemente, en el delito de roba a personas. Hemos estado realizando las intervenciones con personal de civil en ese sector, y es lo que nos permitió justamente identificar a estos tres ciudadanos. Pero lo que llamó la atención, por así decirlo, la mujer cargaba en sus brazos a un bebé de cuatro meses, y lo hizo supuestamente parte de la banda. Tristemente, al infante lo utilizaban para esconder los celulares robados, según el informe policial. Un ciudadano hacía de campanero, y el otro ciudadano se dedicaba a ranchar, y el mismo que posterior entregaba a la mujer que tenía en brazos a este menor. Los seguimientos permitieron confirmar que ese era su modus operandi. Presuntamente eran especialistas en arranchar teléfonos, y en cuestión de segundos entregar a la mujer, y ella se encargaba de esconderlos entre las prendas de su hijo. Para nosotros es una nueva modalidad y preocupante. Otro dato que llama la atención, los detenidos, dos hermanos y un primo, es decir, todos integrantes de una misma familia, los sospechosos no registran antecedentes. El tema de utilizar el cuerpito de un niño para ocultar el objeto robado, también nos causa dolor. Nosotros también somos seres humanos, y no logramos comprender cómo se puede llegar a este tipo de hechos. En el centro histórico, el delito de mayor incidencia es el robo a personas, y es allá donde buscan atacar y frenar el accionar delictivo, con la ayuda de agentes encubiertos, que se mezclan a diario entre los capitalinos. Enquita informó, Iván Casamen.